El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, alertó del incremento del potencial de lluvias para este domingo y el próximo miércoles. Por lo anterior, se ha emitido un aviso especial. Tras los amparos para impedir que continúe la tala de árboles para la construcción del paso superior vehicular a la altura de la Plaza Urban Center en la zona norte de Jalapa, este fin de semana sorprendió el corte masivo de árboles que se está haciendo en la zona de Las Trancas. El alcalde Ricardo Huet Barraguil adelantó que Jalapa podría tener nuevas fuentes de abastecimiento de agua para el próximo año. Expuso que los estudios para obtener el vitalíquido se realizaron en el predio que recientemente adquirieron. Un niño de 13 años acudió de día de campo con su familia a la zona de Volcancillo, municipio de Las Vigas de Ramírez, en la región capital del estado de Veracruz, y cayó al interior del cráter, falleciendo de manera instantánea. Este domingo 13 de agosto inició la campaña para la donación de cabello y gorros oncológicos en el Parque Juárez de Jalapa en apoyo a personas con cáncer.